Hola, os vamos a enseñar el tercer desafío que consiste en el análisis DAF. ¿En qué consiste? En clase, cada uno de los alumnos fuimos poniendo un post-it en la pizarra, en cada uno de los factores. Estas dos chicas son nuestras compañeras, Lola y María. Aquí os la pondremos detalladamente. Podemos resaltar estos ejemplos, por ejemplo, imaginación, entusiasmo, activo... En las debilidades podemos resaltar la falta de voluntad, el poco entusiasmo y la pereza para hacer las cosas. Oportunidades. Tenemos transporte escolar, hay buena relación entre nosotros y tenemos un ordenador cada uno. En las amenazas podemos resaltar la velocidad de internet, tenemos pocas horas de clase y hay poco tiempo para el proyecto. Este es el resumen que hemos visto anteriormente. Esperemos que os haya gustado. ¡Adiós!